Vizcarra fue socio de Graño y Montero. El grupo procesado por corrupción se asoció con la constructora C&M Vizcarra para hacer una serie de obras en hilo, en la región Moquegua, vinculadas a la Southern Perú Cooper Corporation. La empresa Graño y Montero reconoció ante la Fiscalía que sobornó a funcionarios del Ministerio de Transportes para que les entregaran obras direccionadas a cambio de millonarias coimas. Son parte del corrupto club de la construcción. Aquí, José Graña, accionista del comercio, se declara culpable de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.